Muy buenos días, mi nombre es Ruth van Barbeck, soy la chef de la Viña Concha y Toró y hoy día me acompañan las dos Paola, vamos a cocinar juntos, Paola Hernández y Paola Gajardo hoy día es un trío Merlot, bueno, háblame tú un poco, cuéntame tú, tú lo conoces mucho mejor que yo Este trío es un ensamblaje, es un trío Merlot con Carmenet y Cabernet Sauvignon y como tú dices, este trío al ser ensamblaje le da una versatilidad para poder maridar con muchas comidas distintas Así que, ¿qué vamos a hacer hoy día? Bueno, algo entretenido, un queque salado, muy fácil de hacer, es diferente, bueno, lo puedes presentar como un appetizer, un aperitivo o con un plato jugado, como jugado en vino también Exactamente, vamos a preparar un queque común, un queque dulce normal, entonces harina, tenemos una cucharada de polvo de hornear vamos a echar aceite de oliva y un poco de vino blanco, vino blanco y hacemos una masita Ya, necesito los huevos, me lo puedes echar aquí en ese, perfecto, son huevos de campo, por eso que el color sigue Ahora, tenemos polvo de polvo, bastante polvo de polvo, un jamón cocido en deditos, vamos a agregar tomates secos, aceitunas, me gustan las verdes con pimentón y un poco de salvia Interesante Ruth, porque así como tú estás mezclando toda una gran cantidad de ingredientes ahí, acá en el vino tenemos una mezcla de tres variedades que se juntan increíbles Tenemos acá un 70% de meló, que le aporta suavidad, dulzura, tenemos un 15% de carmenet, que le aporta especia, elegancia y al final un 15% de cabernet, que le da la estructura y la personalidad al vino Así que creo que puede quedar muy, muy interesante esta mezcla Ya, estamos listos para ponerlo en el molde, tenemos papel mantequilla, aquí estamos listos para ponerlo al horno Si me voy a abrir el horno, un horno precalentado a 200 grados, por unos 35-40 minutos Está listo, mire, vamos a ver como quedó Un queque salado con pobleta y con tamón, aceitunas para el trío meló Estupendo, pero lo bueno de este trío meló es que, aparte de este queque maravilloso, es muy versátil y se puede combinar con muchas cosas, Ruth Tu sabes que este es el vino que yo tengo en mi casa siempre, porque puedo no tener idea que es lo que voy a preparar, pero siempre le va a venir Si, voilà, el queque salado con el trigo meló, carmenet y cabernet, nada mejor Nada mejor, muchas gracias, salud y buen apetit ¡Gracias!